Muchas gracias, consejero. Para mí es un placer siempre volver aquí. Yo he de decir que no ha sido visitante, no lo que me gustaría, pero hace unos cuantos años, y también unos cuantos kilos menos, yo llegué aquí en el tren desde Valladolid con un amigo y dos bicicletas, imagen que seguro algunos pagarían oro por poder difundir hoy, y un culote para, después de pasar una agradable noche de fiesta en la Gala del Rey, hacer todo el camino y todo el canal de aquí a Valladolid, también lo he hecho hasta Medina. Esto forma parte de nuestra historia, sin duda, como refleja el documental. He de decir que es muy importante, en estos tiempos que se habla tanto de la memoria, dejar que hablen los protagonistas de la historia, y no hay mejor manera de que hablen los protagonistas de la historia que tener documentos como este documental, que nos habla desde el pasado, que nos habla de la importancia de esta infraestructura, pero también de nuestras gentes y de nuestro país en aquellos años. Y yo creo que este agua que nos une, este agua que nos une a toda Castilla, necesita, y es propósito de este Gobierno y es propósito de esta consejería, ser promocionado, promocionado con actos como este de hoy, conservado con la declaración que hizo la Junta y utilizado y explotado para mejorar las condiciones de vida de los palentinos, de los burgaleses, de los castellanos de hoy en día. Es un recurso impresionante, yo puedo decírselo porque lo he recorrido entero, es una maravilla caminar por el camino de Sirga, andar en bici por el camino de Sirga, pero también a veces es triste ver el resultado de algunas de sus naves, de algunas de las que fueron industrias esenciales de nuestra comunidad y nuestro propósito. Y ya me extrañaba a mí que llegásemos a Valencia y la presidenta de la Diputación no nos hiciera una petición concreta, nuestro propósito. Es impulsar su uso turístico y su conservación y su rehabilitación en la medida de nuestras posibilidades. Todos sabemos que nos enfrentamos a circunstancias difíciles en estos próximos meses y en estos próximos años desde el punto de vista presupuestario, pero sin duda el canal, Alar, todo el canal, ha de ser considerado como lo que es. No solo es un bien de interés cultural, no solo es un bien que nos recuerda el pasado, el pasado de esta comunidad, sino que ha de ser un bien que nos contribuya a proyectarnos en el futuro, a proyectar la inmensa riqueza de esta comunidad, que tiene que sacar de su pasado fuerzas para poder ganar su futuro. Tengo que agradecer también a la labor de la directora María Teresa Conesa, de la Filmoteca, en las labores de conservación, investigación y difusión de nuestros fondos, y en concreto también de este. Agradecer la labor de toda la consejería, que tiene un trabajo muy complejo. Hay que deciros que todo el mundo piensa, y yo también pensaba, que ser consejero de Cultura y Turismo es una de las cosas más bonitas y más fáciles del mundo, porque uno se ve como de inauguración en inauguración. Es complejo mantener el patrimonio de esta comunidad, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, que tiene historia para aburrir, que tiene en cada pueblo, en cada provincia, una joya que conservar, que cuesta mucho conservar, y que a veces cuesta tomar decisiones. Tenemos que conseguir que nuestro patrimonio no nos cueste, tenemos que conseguir que nuestro patrimonio sea una fuente de riqueza, tenemos que conseguir que nuestro pasado sea el arma fundamental de nuestro futuro. Por eso estamos hoy aquí, estamos hoy aquí para declarar que estamos orgullosos de nuestro pasado, sí, pero también comprometidos con el futuro de esta comunidad, que tiene tantos siglos de historia, pero a la que le espera, sin duda, si somos capaces de utilizar bien nuestras fuerzas, un hermoso futuro. Nada más, gracias a todos, gracias a todos por estar hoy aquí y a disfrutar de la película. Gracias. Gracias.